Bueno, hoy es un día muy importante en la Cámara de Representantes, un día de mucha felicidad, un día en donde la mujer misionera es destacada, reconocida y le damos el agradecimiento desde la Casa del Pueblo por toda la labor hecha en todos estos años, por lo que están haciendo, por lo que hicieron, por lo que van a seguir haciendo, en salud y en pos del beneficio de cada una de las mujeres misioneras, de los niños misioneros, de los adultos misioneros. Lo que nos convoca acá es algo que es muy caro a los sentimientos, que nos toca el corazón, porque vemos la lucha, el servicio de cada una de estas mujeres que fueran elegidos entre un millón trescientos misioneros, que fueron elegidos por el gran trabajo que han hecho en forma silenciosa, sin ningún tipo de objetivo ni de reconocimiento que no sea el de la gente, el agradecimiento de la gente. Por eso nos pone tan felices el poder compartir, el poder ser parte de esto y agradezco mucho a Dios por darme la oportunidad de poder hoy festejar con ellos y que cada uno sienta en el abrazo de toda la provincia, el abrazo de nuestro presidente de la Cámara, el ingeniero Carlos Rovira, nuestro vicegobernador Oscar Herrera Huat, nuestro gobernador de la provincia, Hugo Pazalacua, nuestros ministros, la gente que se reunió hoy para agradecer, solamente para agradecer. ¿De cuántas mujeres se trata y de qué tipo de profesionales estamos hablando? 20 mujeres de la provincia, de diferentes puntos, diferentes localidades, fueron reconocidas hoy y desde administrativos, enfermeros, técnicos, profesionales médicos, profesionales bioquímicos que han trabajado siempre en contacto con la gente en el equipo de salud, fueron reconocidos hoy. Y emocionante, emocionante porque es un reconocimiento a todas las mujeres misioneras, en realidad ellas mismas lo dijeron, ellas son representantes con un nombre y apellido nada más de muchas mujeres misioneras que luchan, lucharon y van a luchar por la salud. Uno siempre dice, nosotros los médicos por ahí somos una cara visible, pero yo aprendí en la parte privada de que cuando vos operaste, yo tengo miles de cirugías, pero depende de quién limpia bien el quirófano, qué atiende bien en la parte de admisión del paciente, quién la rehabilita, quién la atiende las enfermeras que atienden en los pisos, qué es la bioquímica, saque sangre, todos los profesionales de salud somos integrantes justamente para eso. Y esto es un reconocimiento excelente para aquellas que han luchado y van a seguir luchando por la salud de todos los misioneros. Por eso cuando uno habla de los índices de los logros que ha tenido la salud pública y la salud privada de misiones que hay ejemplo en el país, estas mujeres son el arma fundamental para lograrlo. Tremendo de tema y lleno por el lado del IPS, ¿cómo está trabajando hasta ahora? Sí, 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 yo tengo, no está bien decirlo, pero gran parte de mi equipo son mujeres en el IPS, porque bueno, es así, yo trabajo muy bien con las mujeres, la parte administrativa, médica, y estamos trabajando siempre tratando de cubrir la necesidad de nuestros afiliados, somos una obra social con 208.000 afiliados actualmente que tratamos de cubrir, y vemos como alguien dijo acá, como el afiliado con una persona biopsico, social y espiritual, lo cual coincido totalmente, tratando de solucionar lo que podemos y dar salud. Tal cual, era lo que expresaba hoy, creo que algunas fuimos elegidas hoy como una distinción, pero lo que es en el marco de la salud y el equipo de salud, creo que todas las mujeres, y es un ejemplo hoy, porque tuvieron todas las áreas representadas, administración, maestranza, profesión bioquímica, médicos, enfermería, que para mí es un logro, creo que por ahí nos tocan algunos, otros no nos tocan, pero es un ejemplo para que todos copiemos para hacer el día mañana referente. Y si no hacemos, como yo digo, mi nombre está, yo estoy acá, pero esto es una representación de todo el equipo de bioquímica, que en su momento me acompañó y me acompaña hoy, y de todo el equipo médico, que en su momento me acompañó y me acompaña, y de todas las enfermeras de maestranza, que sin ellos nunca podemos llegar a nuestros objetivos de darnos por entero a la salud. Hoy hablabas de que distintas mujeres de distintos rubros, ¿no?, están incluidas, y bueno, usted particularmente, ¿quién la nominó?, ¿cómo ha sido su trayectoria hasta llegar al día de hoy y recibir este premio? Yo estoy en la salud pública desde hace 33 años, desde el año 86 que empecé mi práctica profesional, el 87 me recibí, y ahí continué, continué, en el 88, siempre ascripta en el 88, con cargo, con un nombramiento, y a partir de ahí me quedé, en el año 96, pasé a ser jefa del laboratorio de agudo, y me quedé. En paralelo, soy docente de la Universidad Nacional de Misiones, de las carreras, de las materias del último año de la carrera de bioquímica. Así que la docencia la llevo en el alma, tanto en la profesión bioquímica, en el día a día, que hoy me decía, hace unos días una colega me dijo, no te olvides nunca, que sos formadora de formadores, es decir, que formé un montón de gente y hoy sigo, y ellos siguen formando a colegas míos y todo lo que es el equipo de salud. Y como bien dije también, muchísimos de los que hoy son subsecretarios, ministros, fueron residentes en la época que yo ya era jefa del laboratorio de agudo, así que también es un orgullo y me decía, siempre nos tenías ahí pidiéndonos los datos de los pacientes, y es así. Para mí es un orgullo que hoy noté que en todos los rubros, todo, enfermería, maestranza, administración, todos médicos estábamos representados. Un impulso para seguir desarrollándose. Totalmente. Yo creo que, como decíamos en el grupo, que este premio es un impulso en cada área para que sigamos ejemplos. No al ejemplo a la persona que lo recibió, sino a la que implica ese premio, a la entrega hacia el que está enfrente. Siempre yo digo, no te olvides que cuando vos tardás un rato a dar una prestación médica del otro lado, puede ser tu papá, tu amigo o vos mismo, y nunca sabrás tu amigo si sos vos. Trabajá como que si el que está enfrente es un conocido tuyo, si no te nace de otra manera. Y de esa manera podemos mejorar lo que es salud.